Pues lo siguiente que hay que quitar es la unidad de mando del sistema electrónico central del chasis ZFE Que es este cacharrín de aquí, y se quita con este tornillo de aquí y con ese tornillo de ahí, ¿vale? Quitados estos tornillos, los sacamos hacia afuera TORS 40 TORS 40, ok Entonces, aunque nos dice en el manual de taller que esto lo enganchemos por algún lado, luego seguro que va a estar dando por saco Entonces, lo que vamos a hacer es sacarla definitivamente Y es quitar estos dos de aquí, que estos son de esos que van así en puente Quitándolo de aquí, ¿no? Quitándolo de ahí, y luego sale... Fuera, ok ¿Vale? Eso está ahí Y bueno, debería de salir Bueno, vamos a quitar estos dos, cuando los sacamos os decimos exactamente, y estos dos Y en principio nada más, ¿no? Sí Vale, pues venga Mira, el sistema este es tiras hacia afuera, y conforme tiras hacia afuera sale el solo Vale, y luego tenemos que quitar varias bridas Esta brida de aquí Esta brida de aquí, creo Vale, tres bridas, ¿vale? Luego las pondremos y ya está A ver si no, pero como las tenemos que poner, vamos a documentarlas Tenemos esta de aquí Sí, que ya tiene un soporte propio Una Que tiene su soporte propio, ¿vale? Ahí también Esta brida de aquí Espérate un poco Esta brida de aquí, ¿vale? ¿Y cuál es la tercera? Esta Esta tú crees... Ah, sí, porque ha pasado por ahí Sí, pero lo que haces es sujetar los cables Y esto lo vamos a dejar colgando Yo creo que tiene un clic aquí, ¿eh? O sea, que sale corriendo Hacia allí, ¿no? Si lo ves Ah, sí Pues si te atreves Sí Un destornillador fino Bueno, eso no, ¿no? Digo para no andar con el termal Sí, sí, no Mejor, mejor Si lo podemos quitar, mejor Y el destornillador fino Yo con esto mismo A ver, y así veis como... Creo, no me haga mucho caso A ver, si tiro hacia allí Ah Ah, listo Vale Perfecto Vale, sale cojonudo Pero no tendríamos ni a que haber quitado esto Lo vuelvo a poner en su sitio y ya está Sí, que eso debe valer poco